Alianza Lima está listo para jugar Copa Libertadores. Alianza Lima convence. ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. Buen jueves para todos ustedes. 21 de marzo del 2024. Alianza Lima venció a Blooming de Bolivia en el partido amistoso que nos servía como amistoso previo a la Copa Libertadores, para ser sinceros. No vamos a negar ni a mentir que era un amistoso previo al partido de la Copa Libertadores desde el inicio, el Fluminense, etc. Sin embargo, ayer Alianza Lima no terminó por... o no terminamos de ver de que realmente fuera un rival para convencernos a todos nosotros de que efectivamente era el rival de Copa Libertadores. Un rival promedio para jugar Copa Libertadores, este Blooming de Bolivia. Como lo dije en el video del análisis del partido, que lo tienes acá arriba que te lo voy a dejar, Alianza Lima en el primer tiempo creo que juega de una manera intentando plasmar lo que será el partido contra Fluminense seguramente, con algunos cambios, entendería que por ahí de repente meter a Ramos o por ahí meter a Waterman para jugar con los dos nubes arriba. Pero ayer Alianza Lima sinceramente dejó un sin sabor de boca. O sea, dejó esa sensación donde tú dices, ya sí, estoy ganando, pero estoy ganando, pero no me siento del todo conforme con lo que está pasando, al menos en el partido. Y sí, ayer Alianza Lima con el profesor Alejandro Restrepo que mandó a la cancha un equipo con una línea de cuatro que tuvo el mundo, la gente que estaba contenta, la línea de cuatro, vamos con la línea de cuatro, muchachos. Yo la verdad que a mí no es que no me guste la línea de cuatro, es un poco, o sea, te da cierta, te quita cosas que te da la línea de tres, como población en el medio campo, volumen ofensivo, superioridad a la hora de presionar, creo que te da más intensidad, te da más profundidad también, pero no, o sea, la línea de cuatro también la habíamos jugado, por ejemplo, contra Unión Comercio, contra, por ejemplo, bueno, contra Cienciano, contra DT de Tarma, y no la habíamos hecho tan mal, creo yo, bueno, DT sí, pero no la habíamos hecho tan mal, y habíamos generado muchas ocasiones de gol. ¿Qué diferencia esa línea de cuatro con la que pasó ayer? Que Alianza Lima, la verdad que ayer, seguramente tras órdenes de Restrepo, dijo, no nos expongamos mucho, nosotros vamos a jugar, vamos a jugar, ya nos vamos a jugar a 20, 30 metros de nuestro arco, ya nuestros defensas no van a estar pisando el campo contrario, ni tampoco la mitad de la cancha, vamos a retroceder otros 20 metros atrás, ¿ok? Estaremos más o menos a unos 15 metros del arquero, 15, 20 metros del arquero, ¿no? Y claro, ¿qué termina siendo eso? Que el bloque defensivo se vaya para atrás. ¿Qué terminas ocasionando con eso? Que el bigote Rodríguez, que para mí juega mucho, lo desperdicias, ¿por qué? Porque terminas colocando el bigote Rodríguez, que te tiene mayor injerencia en los últimos tres cuartos, para mí como interior, no como enganche, como interior, lo terminas bajando como pivote, y si ya de por sí tenía que bajar hasta la mitad de la cancha para recepcionar la pelota y sacarla, cuando jugábamos con la línea defensiva adelantada, ahora con la línea defensiva atrasada, contra un Blooming, que no nos atacaba ni nos hacía daño en lo absoluto, porque no nos hacía daño en lo absoluto, a pesar de estar perdiendo, rehusó atacar, no quiso. Bueno, lo bajas a Rodríguez, arregle lo pones como si fuese un interior, y lamentablemente arregle no te da nada de interior, lo digo, no te da nada, puede tener presión, puede tener kit, te marca, pero no te da nada como interior, no te hace una pared, nada, nada, no tiene la sensibilidad, ni te filtra pases, como te lo puede hacer, por ejemplo, el bigote Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ganas en salida, pero retrocedes demasiado. En los tres cuartos de nuestra cancha, muchachos, tres cuartos de nuestra cancha, estuvo el bigote Rodríguez regresando para sacar la pelota, y claro, cuando le entregaba a Regui, en los tres cuartos, ¿qué hacía Regui? Otra vez volteaba y lateralizaba, porque no tiene la técnica, ni tampoco creo yo la capacidad de ese pase filtrado, para que el delantero pueda aprovecharla, lo que sí tiene el bigote. Entonces, estamos desperdiciando a un jugador que nos puede dar mucho, colocándolo muy atrás, porque estamos priorizando en la salida. Yo personalmente preferiría, lo digo, de verdad, con todo respeto, yo obviamente no soy técnico ni nada, pero preferiría perder un poco en salida, colocando a Regui ahí nuevamente, y colocarlo al bigote como interior. Creo que ahí podríamos ganar más. En fin, ayer Alianza Lima bastante desganado, en el segundo tiempo, los jugadores ya sabían que iban a salir, no sé, algunos no querían, no sé, muy displicentes, desganados, ¿no? Nos hubiese encantado ver a De Santis, oportunidades de gol, pero no hubo ni una. Alianza Lima pasó de generar, por lo menos, entre cinco a seis ocasiones claras de gol por partido, a, ¿cuántas generamos ayer? Claras, ¿ah? La de Barcos en el primer tiempo, y un remate en el segundo tiempo. Después no hicimos nada más, nada más. Pasamos de ser el equipo que más genera en el fútbol peruano, contra un equipo como el Blooming, que tranquilamente, lo digo con todo respeto, puede ser los chancas, y a no generar absolutamente nada en el segundo tiempo. A lateralizar constantemente. ¿Por qué? Porque tienes la defensa muy atrás. ¿Por qué? Porque estabas más allá de la línea de cuatro, no tenías jugadores en el medio campo que te pillan la pelota, salvo cuando entró Neira, que Neira comenzó a pedirla, salvo cuando entró, por ejemplo, Aranda, que también comenzó a ganar la raya, cosa que Freitas, lamentablemente, pues no te da, a pesar de que lo intenta, sube, sube, toma la lanza y va. No es el lateral, pues, que todo el mundo quisiera. Ahora, entonces, yo creo que deberíamos volver a las convicciones. Deberíamos volver a nuestras convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Mejor dicho, las convicciones de Restrepo. Tenemos que volver a la línea de tres, hermano. Para mí, es volver a la línea de tres. Creo que el equipo se veía mejor con línea de tres, por lo que te digo, porque había más. Y cuando Arreide también estaba de pivote y el bigote estaba de interior, porque así generamos más fútbol. Quizás de repente perdemos pelotas en salida, porque Arreide suele perder pelotas en salida, pero prefiero arriesgar a eso, ¿ok? A jugar de esta manera, de local. Ayer, que cuando ayer teníamos que haberle metido, no digo un baile, pero ganar el partido cómodamente, porque lo podíamos haber hecho. Con la línea de tres, creo que podemos generar mayor profundidad, podemos hacer más daño al rival. La línea de tres a mí, particularmente, me da intensidad, presión alta con superioridad numérica, recuperación en una zona alta del campo y tener al bigote en los tres cuartos, donde creo que es donde rinde más. Es mi humilde opinión. Yo opino esto, creo que esta es la manera, creo que al equipo le falta sobre ahí, de repente Waterman. Creo que va a ser Waterman y Serna. No me imagino Waterman y Barcos contra Fluminense, si no me pego un tiro, pero no entendí eso. Yo espero, ojalá, que se pueda hacer algo más en el partido contra Chancas y vea algo diferente de lo que vimos, por ejemplo, contra el Blooming de Bolivia, que fue un equipo muy modesto y que no nos hizo ni siquiera competencia para nada. Hoy por hoy, generan preocupaciones. Un poco el partido, el tema de la Copa, igual estamos con el ánimo a tope, pero generan preocupaciones. Y eso no lo podemos dejar de lado. Te mando un abrazo, mi rey de reyes, para que me digas qué loco opinas, si estás de acuerdo conmigo, crees que estamos bien, estamos mal para la Copa. Para mí estamos ahí y creo que también nos falta volver otra vez a las convicciones de Restrepo, volver otra vez a jugar con Línea 3. Tenés en los comentarios y, como siempre, arriba Alianza toda la vida.